Las autoridades dieron a conocer en las últimas horas sobre la captura de dos sujetos señalados por el delito de hurto. Según lo informado por la Policía Nacional, estos ladrones conocidos como Juan y Michael fueron capturados en el momento en el que huían a bordo de una motocicleta que habían hurtado hace algunos minutos. Nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en una reacción rápida y con apoyo de la comunidad, logramos la captura de dos personas de 19 años, alias Juan y alias Michael. Estas personas momentos antes se habían hurtado una motocicleta en el sector del barrio Torcoroma de la Comuna 2. En una reacción rápida y oportuna se puede lograr la captura de estos sujetos en el sector de La Campana, los cuales iban huyendo hacia esa jurisdicción. Según lo manifestado por la víctima de este hecho, estos delincuentes lo habrían intimidado con arma de fuego para lograr hurtarle el vehículo en el que posteriormente huyeron. Asimismo, estas personas se vienen dedicando al hurto a personas y al hurto a motocicletas a través de armas de fuego, con los cuales también esgrimieron un arma de fuego a la víctima y fue donde le hurtan la motocicleta. Seguimos invitando a toda la comunidad para que reconozca a estas personas, les instauren las denuncias correspondientes para que queden en centros penitenciarios y carcelarios. El velocípedo fue recuperado y entregado al propietario, mientras que los hoy capturados serán presentados ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.